Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. El comandante de Policía Caquetá, el coronel Óscar Andrés Lamprea, aseguró a Enfoque que los operativos contra el narcotráfico continúan y precisó sobre el caso denominado de los narcoquesos que se sigue con la lucha contra el tráfico de alcaloides y de marihuana. Las cifras anteriores que hemos tocado aquí, ya llevamos más de cuatro toneladas de estupefacientes nosotros incautadas este año, dentro de esos muchos casos, muchos casos que se nos han presentado. También hay muchas capturas en referencia a ese tema. Hemos hecho trabajo con las alcaldías acá en Florencia, los derribamientos. Hemos llegado a los lugares donde están los expendios y hemos hecho allanamientos un sinnúmero. Y bueno, ahí tenemos los resultados. De este caso, de último, que tenemos ahí de un vehículo que transportaba unas barras de queso, en los cuales mediante la modalidad de ocultamiento, dentro del mismo queso venían unas bolas, podemos decir, donde el canino allí de antinarcóticos logra establecer que se llevaba allí una base de coca. Y así mismo ya, posteriormente, en las pruebas de campo nos afirma que realmente es base de coca. Entonces allí logramos una incautación importante, la captura de dos personas, la inmovilización de un vehículo y seguimos trabajando. Después de ese caso, hemos tenido otra serie de incautaciones también, no solamente de base de coca, sino también de marihuana, que es la que ingresa desde, podemos decir, del Cauca o de Putumayo, del interior del país que viene por esa ruta y hemos logrado también unas incautaciones importantes. Hoy, igualmente, el comandante de policía Caquetá participa del encuentro de comandantes a nivel nacional en la ciudad de Pereira, donde espera presentar el balance de gestión y operativo, el cual, según lo ha señalado el oficial, es positivo. Nosotros tenemos el día de mañana, mañana viernes, el encuentro de comandantes a nivel nacional, el cual se va a desarrollar en la ciudad de Pereira. Allí seguramente se va a hacer el balance de todo el año y, bueno, esperamos allí también salir muy avantes de acuerdo a las diferentes cifras que tenemos, que de una u otra manera ocurren y hay situaciones que se presentan de inconvenientes, pero somos uno de los mejores departamentos en este momento en cuanto a la gestión operativa, a la parte de prevención y todo lo que refiere a la seguridad ciudadana. Enfoque Caquetá. Periodismo de opinión.